iphone en el modo recuperación cómo podemos salir del modo recuperación de una manera súper fácil y súper sencilla aquí les traigo dos métodos tenemos que conectar el iphone a la computadora mediante el cable usb y vamos a utilizar primero el programa oficial de apple conocido como itunes ok una vez que hayamos conectado el teléfono a la computadora luego de ejecutar itunes y de que el iphone sea detectado le damos clic al botón que dice restaurar iphone ok el programa de itunes se va a encargar de descargar la última versión del sistema operativo para iniciar posteriormente la restauración y luego de que el iphone sea restaurado se va a reiniciar va a iniciar con el logo de la manzana de apple y cuando tengamos acceso lo desbloqueamos y en este caso configuramos todo idioma región red wifi código de seguridad apple id face id absolutamente todo pero ya hemos salido de esta manera del modo recuperación recuerden que acá vamos a perder toda la información pero la vamos a poder recuperar si habíamos hecho una copia de seguridad previamente ahora tenemos un segundo método que es en este caso reparar el iphone 14 con una herramienta de terceros con nuestra herramienta con nuestro programa llamado tinochet rayboot el cual estará en la descripción del vídeo cuando conectemos el iphone simplemente le damos clic en empezar y luego seleccionamos la recuperación avanzada el programa de rayboot se va a encargar de descargar el sistema operativo para posteriormente iniciar la respectiva reparación y en este caso salir del modo recuperación ahora una vez que el iphone sea reiniciado vamos a tener acceso nuevamente a él y bueno lo desbloqueamos y lo configuramos con el idioma la región la red wifi el código el apple id y toda la configuración inicial ok súper fácil y súper sencillo la ventaja de red es que incluso tienen una opción para poder mantener la información pero es una alternativa adicional espero que les haya gustado no olviden suscribirse y apoyarnos con un like y un me gusta muchas gracias y hasta pronto bye bye y